Gracias por ver el video. En esta región que sabemos que es una región de altísima presencia de ecuatorianos y ecuatorianas en España. Ya estamos preparados para la promoción, la divulgación de lo que es la constitución, es decir, Matricio. Efectivamente, como parte del esfuerzo que viene realizando el gobierno ecuatoriano, en la tarde de hoy vamos a tener un foro informativo para el que se han desplazado desde Ecuador el presidente de la asamblea y dos asambleístas más, con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía ecuatoriana el contenido de esas reformas que se han planteado en este proyecto de constitución que va a ser aprobado o no el día 28 de septiembre. Lo que me resta a mí es pedir a los ciudadanos ecuatorianos que, además de enterarse de ese contenido, participen en esa jornada cívica electoral el día 28 de septiembre. También recordarles que la votación va a realizarse en la Universidad de Murcia, que vamos a utilizar los mismos edificios que han sido utilizados en las dos ocasiones anteriores, con el objeto de que cada ciudadano pueda ubicar fácilmente el lugar de votación y que puedan participar y ser responsables de ese cambio que necesita el país. A ver, Patricio, pero lo más importante de todo esto, hombre, lógico que hay que hacer un llamado al pueblo ecuatoriano para que evita su voto, sí o no, pero que evita su voto que me parece importante, que además hay que recordarle que no es obligatorio. Efectivamente, la votación en el exterior es voluntaria y como tal no existe ninguna sanción para los ciudadanos que no participen de esa jornada, pero hay que llamar al deber cívico, al deber moral, porque quien no participe después no tendrá esa calidad moral para exigir un cambio del que no quiso participar, que no tuvo la oportunidad. Porque, Patricio, es cómo se va a dar a conocer, sigo insistiendo sobre esto, lo hablamos la semana anterior, para que el pueblo ecuatoriano residente en toda esta región conozca el contenido de la Constitución, que siempre son 172 páginas. Ahora mismo tenemos ya varios ejemplares de la Constitución en el consulado que van a ser distribuidos entre los ciudadanos ecuatorianos. Como insisto, en la tarde tenemos un foro informativo. Ya anunciamos la semana pasada que el texto de ese proyecto de Constitución está en varias páginas web al que tienen acceso los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, esta tarea informativa tiene estas aristas y esperamos que sea suficiente para que todos tengan conocimiento de ese texto constitucional y de los cambios. Se está favoreciendo mucho, se está tratando de ubicarse en la Asamblea a aquellos ecuatorianos que están fuera de su país, caso exactamente de España. Bueno, la Constitución nueva del Ecuador tiene una propuesta que creo que es pionera en el mundo entero. Nosotros no podemos, sino en este caso, establecer como un principio, como una garantía, como un derecho, de que la migración es totalmente, cuando es voluntaria, es un estado deseable de las personas y nadie puede ser considerado en ninguna parte del mundo, por lo menos en nuestro país, nunca le consideraremos a ningún migrante como ilegal. Reconocía antes de ahora, tenemos igualmente, como lo dije hace un momento, derechos importantísimos, como no considerar a ningún migrante ilegal, y lo que es más, para tener derechos nosotros de generar nuevas relaciones internacionales, cualquier extranjero que llegue a nuestro país y viva cinco años ahí, podrá participar en elecciones bastante más que lo que tiene en España, si lo que ustedes nos darían la capacidad, residiendo cinco años, de participar en elecciones municipales. Aparte de la Constitución, ¿qué toca a la parte interesante de los oyentes? O sea, al emigrante. ¿Cuál es la parte interesante para ellos? Bueno, hay algunas cosas interesantes en la cuestión de los migrantes. Por ejemplo, la participación democrática, que ya se la tocó rápidamente. El asunto también de que ellos, desde acá, puedan ser beneficiarios de la seguridad social en el Ecuador. Es un aspecto sumamente interesante. A ver, ¿beneficiarios? De la seguridad social en el Ecuador. Ellos pueden ser, sin necesidad de estar con una relación de dependencia en el Ecuador, desde acá puedan perfectamente participar de los beneficios de la seguridad social. En la Constitución está garantizado ese derecho. Entonces, esos son aspectos sumamente importantes, interesantes dentro del asunto de los migrantes. Obviamente que también se está garantizando un plan de retorno. Y lo que es más importante para nosotros es este concepto de la ciudadanía universal. Es la primera Constitución, creo, en el mundo, sin tratar de equivocarnos, de que garantizamos nosotros como ecuatorianos o propugnamos como ecuatorianos al mundo el hecho de la ciudadanía universal. ¿Qué es esto de la ciudadanía universal? Es que a usted lo traten como ser humano en cualquier parte del mundo, con sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, a lo que Fernando antes se refería, del asunto de que no se trate a nadie como ilegal, y el Ecuador está haciendo, a nivel de Constitución, el llamado al mundo de que tenemos que, mediante esa ciudadanía universal, dar los derechos que precisamente la mayor parte del mundo se lo firman, los derechos humanos. Muy bien. El Ecuador puede convertirse, y así queremos ser, con varios de los elementos que aquí se incorporan en esta Constitución, en un gran exportador, ya no de materias primas, porque ese es un cambio radical en el régimen de desarrollo. No queremos exportar más materias primas. Se sigue diciendo en el Ecuador que tenemos el mejor cacao del mundo, pero nos seguimos comprando chocolates suizos, de hecho, con cacao ecuatoriano. Entonces, queremos ser productores de nuestros propios elementos, que se agregan valor humano, que generan empleo, que generan trabajo. Por eso, cuando hablamos de un plan de retorno, no es para que la gente vuelva solo por afecto al país, sino que con todo lo que ha aprendido, con toda la acumulación que puede haber hecho de algún tipo de ahorro, pueda generar empleo en su propio país. Y aquí las alianzas son estratégicas. Que bueno podría ser que, así como se han unido nuestros compatriotas ecuatorianos, que han venido a la región de Murcia, y están produciendo estas tierras españolas, y están inclusive en capacidad de exportar a Inglaterra alguna parte de los productos, que bueno que podrán hacer al revés, es decir, que se puedan capitales españoles, dirigirse al Ecuador, trabajar colectivamente. Eso está absolutamente permitido. Yo creo que realmente no le quito nada de lo que ha dicho nuestro compatriota, porque ese es el Estado que tenemos todos los ecuatorianos, todos nos sentimos engañados, todos nos sentimos decepcionados. Por eso hemos hecho una nueva constitución. Sería bueno que él, esta misma tarde, pueda acompañarnos, si está aquí en Murcia, para que tenga más que nuevas palabras, para que no se frustre, que tenga una constitución en sus manos. Yo creo que esta constitución me contesta muchas inquietudes a muchos ecuatorianos desilusionados. Ese es el cambio. No son palabras dichas por personas nuevas. Son palabras recogidas por millones de ecuatorianos convertidas hoy en un libro, en un libro que va a cambiar nuestras vidas. Todos quisiéramos, todos quisiéramos que en el Ecuador, y hacia allá donde tenemos que propender, ocurra lo que ustedes han encontrado acá. Ese es el país en el que queremos vivir todos, en el que moriremos con dignidad, todos los ecuatorianos que hemos sufrido en carne propia, el feriado bancario, la burocracia, la partidocracia, esta forma inescrupulosa de aprovecharse de la riqueza de todos para beneficio de pocos. Pero son, no solamente aspiraciones, ilusiones, yo creo que empiezan a ser realidades. Usted está nueve años fuera, nosotros que seguimos viviendo allá, vemos un cambio fundamental en los últimos dos años. Un presidente que no es el mismo presidente de otras épocas que decía unas cosas en campaña y así a otros. No han podido, no han podido, toda la oposición no ha podido desmoronar esa fortaleza de Rafael Correa para en este caso haber pasado de los dichos a los hechos.